¡Ay, mamá! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Qué haces! ¡Aquí pa' aquí! ¡Ay, mamá! En cuanto puedas, dile a mi mamá que te explique bien qué fue lo que pasó ahí en el mercado. Porque hubo un pleito. No he podido hablar con ella. No me asustes, Ismael. ¿Cómo supiste? El talibán la regó diciéndole a mi papá. Y a pesar de que yo insistí en que era cosa de la cochambre, pues él sigue con la idea de que mi mamá tuvo algo que ver. No, no creo que mi mamá le diga nada. Ella sabe que a mi papá, pues, le hacen daño las preocupaciones. Es que no sé qué tan grave haya sido. ¿Ya ves el rollazo que salvó la vez pasada? No vaya a ser la de malas y mañana o pasado le reclamen algo a mi mamá. Está bien, yo lo averigo. Déjame darte algo de dinero para que vayas a alguna parte con Paula. No, no, no. Matilde, Matilde, ¿cómo crees? Nada más vamos a pasear y ya. Ismael, va a ser muy feo que no le invites ni siquiera un refresco. Mira, que de algo valga que estás aquí fletándote con mi papá. Matilde, es que es mucho. Tómalo, no te hagas el remilgoso. Está bien, gracias. Ándale, ya vete que se te hace tarde. Sí. Con cuidado. ¿Cómo permite mi papá que esa tipa venga a insultarnos a la casa? Mi amor, cálmate, mi amor. No creo que él lo sepa. Ay, tía. Ya se fue. Me espera ver que arrancara su coche. ¿No te imaginas la cantidad de groserías que me gritó esta loca? Pero nosotros qué le hicimos. Nada, mi amor, nada. Julián ya se está cansando de ella, es todo. Mamá, no se te vaya a ocurrir aceptar a mi papá de vuelta, por favor. No quiero verlo. Demíralo, por favor. Vamos a cambiar el tema. La semana va a tu hermano. Discúlpame. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Mamá, me pego. Esa tipa me tiró. Esa tipa está loca. Ya, ya, ya. Vamos a nuestra cama. Tráeme, hermano. Quiero que el golpe se le vaya a entrar. Mamá. Roberto, me voy mañana. Por eso mi insistencia. ¿No podríamos despedirlos como la gente? No sé. Mejor dímelo tú. ¿Se podrá? ¿Por qué me lo preguntas de esa manera? Roberto, yo te quiero y me duele mucho el tono con el que me estás hablando. María Inés, no entiendo por qué tanta insistencia conmigo. Cualquier mujer se hubiera hartado ya de que la ignoraran, hombre. Ay, espérate, Betito. Vamos a hablar. Mamá, yo estoy enamorada de ti. Nunca me cansaré de esperarte. De verdad, te lamento mucho cómo se dieron las cosas entre nosotros. Pero ahorita solo quiero pedirte un favor. A ver, dime. No juzgues a tu mamá por lo que hizo. A veces las mujeres nos ponemos mal con tal de proteger a quien queremos. Y espero que ahora que estés lejos puedas entenderla y disculparla. María Inés, aunque a veces no parezca, yo quiero a mi mamá. Yo no soy nadie para juzgarte. Solamente te pedí un favor. Ya me voy para no fastidiarte más. Fuié revisando tus papeles y que tengas buen viaje. María Inés. ¿Qué? Ojalá tú también tengas un buen viaje. Discúlpame. Gracias. También tú, mi amor. ¿Qué pasa, hijo? ¿Necesitas algo? Sí. Que pongas en paz a tu mante. Pero ya. ¿Qué estupidez estás diciendo? ¿Qué estupidez es la que ella vino a hacer? Aquí a la casa. Lastimó a mi hermana. Le gritó a mi mamá. Ahora sí te quedó claro. ¿De qué me estás hablando? ¿Tamara? Sé que no me crees. Pregúntaselo a ella. Pero no vuelvas a venir a nuestra casa. Es mi mamá de la casa. Adiós. Emilia. ¡Esto es el con! ¿Te duele? No, ya no tanto. Mamá, ¿qué piensas hacer con mi papá? No sé. Lo único que tengo claro es que le voy a exigir que ponga orden en su vida. No quiero otra pesar de ella como esta. Te juro que me cuesta trabajo creer que mi papá nos cambió por esa tipa tan horrible. Es un problema, mi amor. Y si tiene conflictos con Tamara, ninguno de nosotros tiene por qué pagar el pato. No. Y tú, mamá. ¿Yo qué? ¿Qué piensas hacer con tu vida? Por ahora, mi amor. Lo único que me interesa es que ustedes estén bien. Y que podamos recuperar juntos a tu hermano. ¿Martín te va a seguir ayudando? Sí. Tú lo quieres, ¿verdad? Me pide mucho, mamá. Pero yo quiero oír lo que piensan ustedes, tu hermano y tú. Porque no quiero afectarlos con mi decisión. ¿Qué noche tan agradable? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué quieres tomar? No sé. ¿Qué se te antoja? ¿Qué quieres tomar? Yo pago, ¿eh? No, ¿por qué? Pues porque sí. No, no, no. Yo te voy a invitar a ti. ¡Qué lindo! Lo mereces, que sí. No, pero hace tiempo que no la veía. Es que tiene cara de que ya me extrañen, ¿no? Ay, qué bueno que llamaste, Mariano. Ya me tenías con pendiente. Mira nada más la hora que es. Discúlpame, Carlota, pero lo primero que hice llegando a Guadalajara, pues fue venir a las oficinas de gestión empresarial de S.A. ¿Y eso qué es? Pues es la empresa que me llamó. ¿Sabes? Hay muy buenas expectativas, ¿eh? La entrevista fue muy buena. Tienen clientes de todo el mundo, por eso les interesa precisamente mi experiencia. No me digas que te van a mandar fuera del país porque te advierto que me da un ataque. No, Carlota. Asesoran a extranjeros, pero que viven aquí, en México. Oye, ¿anda Paulinita por ahí? No, tú todavía crees en los Santos Reyes. Si estando tú aquí ella llega tardísimo, contigo de viaje, bueno, voy a necesitar pedirle un retrato para acordarme de cómo es. Ay, 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 ay. Carlota, Carlota, ¿tú prometiste? Ay, sí. Sí, 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 sí. Ya, ya sé lo que prometí, sí. Ay, cuídate mucho. Mañana me llamas, me cuentas si resultó algo, ¿eh? Y si no, regrésate inmediatamente porque allá en Guadalajara hay un aire. Hola, hola, ¿cómo estamos? Ay, no, ay, no. Porque tú eres el famoso balán que hace llorar aquí a mi amiguita persona. ¿Tienes que aparecerse este imbécil? ¿Lo conoces? Claro que no, pero se aparece en todos lados a donde voy. Oye, pero no es por culpa de esto, buena suerte. Bueno, lo que sea, lo que sea y quien sea, lárgate. Sí, ¿cómo no? No, 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 no. No vale la pena usted. Solo quería saludar, pues. ¡Ellos, que saludarte! ¡Que me largas por donde veniste, Oscar! ¡Que me largas por donde veniste! ¡Que me largas por donde veniste! Me dio muchísimo, pero muchísimo gusto veros. De verdad. Que se la pasen bien. Adiós. Adiós. Ya. ¿Qué? No lo conozco, pero se aparece en todos lados. Como una maldición. Bueno, ya, 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 ya. Vamos a calmarlo. Ya. Vamos. Qué lindo es, maestro. Muchas gracias por hacerme. Sí. Mamá, tú ya sabes lo que pienso de tu relación con Martín. No veo por qué tengas que pedirle opinión a nadie. Espero que a mi hermana a estas alturas ya le haya quedado claro cómo están las cosas entre mi papá y tú. Yo creo que lo que dice esa tipa no tiene nada que ver con mi papá. O sea, hello, es su galana, Clara. El grano. Sí, sí, está bien, pero no fue mi papá el que vino a gritonearle, ¿verdad? Ni la mandó él. Pues sí, pero el que provocó todo esto fue él. ¿Ahora quiere arreglar las cosas? Qué fácil, ¿no? Ya, por favor, los dos. Lo único que quiero es saber qué piensan de la propuesta de matrimonio de Martín. ¿Sigues queriendo a mi papá? No lo sé, mi amor. Es muy difícil querer a quien no te respeta. Decidas lo que decidas. Yo no quiero que Martín viva conmigo. Clara, yo ya oí tu opinión. ¿No te esperas a oír la mía? Ya sé lo que vas a decir. Mamá, no tome en cuenta la opinión de una niña consentida como mi hermana. La única que cuenta eres tú. Gracias, mi amor, pero no voy a decir nada todavía. Quiero pensar en las cosas y antes que nada... ...quiero recuperar a tu hermana. ¿Y si te doy un abrazo? Hermano, ya se tardó. Mamá, déjalo que se oreo un rato. Además, está con Paulina, así que no creo que ni se acuerde del día en el que vive y mucho menos de la hora. Sí, mujer. Además, a quien ella quería ver era a mi muchacho. ¿A poco crees que venía a ver a un viejo bolsa como yo? Pa, no digas eso. No eres viejo. Lo de bolsa, chance. Oye, mi hija. Es broma. Paulina te estima mucho. Sí, no eres un viejo bolsa. Nada más estás un tantito perjudicado. Échame, pobre mujer, ¿no? Bueno, ya, ya, ya. Te voy a llevar a acostar. Porque fíjate que aquí... ¿Qué? En la recámara se fundió un foco. ¿Otra vez? ¿Por qué decir? Es que ya no los hacen como antes. Digo, a los focos. Ah. Ni a los hombres que los cambian. Y con una mano. Vente, vieja. Vamos a cambiar ese foco con una mano. Ay, vamos a ver. No. Cuídame a Roberto en su viaje, San Julita. Haz que lo olvide pronto y... que ya no me duela tanto. ¿Estás pidiendo alguna merced en especial, hija? Sí, ma. Estoy pidiendo por mi papá. Qué bueno. Yo vine por un poco de agua para que se tome sus pastillas. Mamá. Mamá. ¿Qué pasó en el mercado? Ah, pues... La venta estuvo buena. Mamá. Ismael me comentó que hubo un pleito. ¿Tuviste que ver? Ay, hija. Espérame que le dé la medicina a tu papá. Porque lo que me preguntaste, pues... va para largo. Y te consta que yo me lo iba a callar. Pero pues ya me preguntaste. Voy a cómo le hago. Mamá, el poco lo cambia luego. Primero me vienes a contar. A ver, mi amor. Gracias, ma. De nada. Oye, mi vida. ¿Cómo te fue en el examen? No me has dicho nada. Ah, pues... No te dije nada porque... No hubo examen. Porque... La maestra no estuvo. ¿Cómo? ¿Se enfermó? No, no sé. Pero no fue a la escuela. Oye, mi vida. Pues debería llamarla para ver cómo está. ¿Quieres que le hablemos mañana? Te digo que... No sé si está enferma o... O lo que sea. No nos dijeron. No, nosotros no nos dicen. No, no me parece muy mal. Digo, ¿cómo es posible que la maestra falte un examen y que no le diga nada a los alumnos? Muy mal. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a llamar a la dirección del colegio para reclamar. No, no, no. Mamá. Nos van a reponer el examen la semana que entra. Por favor, no llames. Está bien, está bien. ¿Por qué estás tan nerviosa, hija? Pues... ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Por... Por lo que me dijiste, gallina. ¿Sabes si va a seguir allá? No sé, mi vida. No tengo idea. La verdad es que... Preferiría no saber nada de ellos. Ay, discúlpame, hija. Pero eso es lo que pienso. Y entre nosotras nunca ha habido mentiras. No, mamá. Entre nosotras nunca. Y entre nosotras nunca ha habido mentiras. No, no, no. Es que no puede ser. Esa señora llegó a ofrecerte dinero a cambio de que yo le hiciera creer a su hijo que soy una interesada. Te va a oír tu papá. Mamá, es que no lo puedo creer. Y eso lo sabrá Roberto. Puede ser. Pero ya de qué pincietas, hija. Eso ya se terminó. No, no, no. Es que le quiero torcer el pescueso a esa bruja, mamá. Salió bastante raspada. Ella y una flaca con la que iba. ¿María Inés? Ay, pues ni el nombre es su P. Pero entre Vinita y yo no las despachamos. ¿Cómo de que no? Mamá, la cochambre te ayudó. Sí. No, pues a esta hora ya todo mundo lo sabe. Me prometo callárselo para no inquietar a tu papá. Ay, pero eso, eso me saco por querer volar tan alto. ¿Sabes qué, mamá? Salí ganando. Porque con lo que me acabas de contar, no vuelvo a creer en la palabra de un hombre. Hija, la mera verdad, yo creo que el Roberto sepa lo que hizo su mamá. Pero ¿por qué dices eso? ¿Que volvió a buscarte? Sí, ma. Dos veces. Estoy tan avergonzada por haberte hecho pasar un mal rato. No, hija, ni en cuenta. Hasta me divertí. Ma. Oh, bueno. Lo único que me importa es que tú estés bien. No, y voy a estar muy bien. Te lo juro. Me canto. Esa es hija. ¿Aló? ¿Quién es? Mamá, soy yo. Me tienes preocupado. ¿Dónde estás? Ah, pues llegando a la casa, mijo. ¿Tú dónde estás? Enfrente de ti, mamá. ¿En serio? ¿En serio? Ah, sí. Ya te dije. Hola, mi niña. No lo juelgues, se acaba la comunicación, mijito. Estamos hablando. ¿Ven a tomarte, mamá? Un tequito. Chiquito. Bueno. Cuatro, tú sabes que a mí máximo son cuatro porque si no termino hablando en lengua. ¿Por qué, mamá? Ay, porque se me empiezan a cruzar los cables, mijo, y salen las relaciones. Todas mis vidas pasadas. Ay, era una rencarme y rencarme. Te conté que fui cloposa. No, 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 mamá. ¿Por qué tomaste? Ah, ¿por qué tomé? Pues porque fui a visitar a la chiquis y le conté que te vas mañana y que me entre el sentimiento. Mamá, hablando de eso. Te estaba esperando porque no quiero irme sin decirte que te quiero mucho. Aunque hayas hecho lo que hiciste. Ya te contaron en el mercado, ¿no? Yo le dije a María Inés que se callara la boca. ¿Cuál mercado? ¿De qué hablas, mamá? ¿Qué mercado? No, yo dije, mamá. No sé de lo que hago. Es que estoy tan triste de pensar que mi niño se va lejos porque no quise dejar que una mujer que no me gusta para él me lo quise. Pero yo te quiero, mamá. Mamá, 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 mamá. Te propongo un trato, mamá. ¿Qué? Tú te olvidas de Matilde. Y yo te prometo que voy a reconsiderar si puede haber algo entre María Inés y yo. ¿Me hiciste mi hijo? Sí, mamá. Por ahí hubieras empezado a vivir. Gracias, mi vecita. Yo tengo al mejor hijo del mundo. No lo merezco. No lo merezco. Gracias por traerme a mi casa. Gracias a ti por invitarme a salir. Me la pasé muy bien. ¿De verdad? Sí. Increíble. Me dan ganas de pellizcarme para estar seguro de que no estoy soñando. Ay, no digas eso. Sí, es que... Paulina... Eres... Eres tan bonita. Tienes una mirada tan especial que... Que siento que estoy con un ángel. En verdad... Cuando sonríes me da mucha habilidad... Me la pasé muy bien contigo. Me sentí mucho. No, no puedo. No puedo. No puedo. Perdón. No, perdón, perdón. Yo... Tú también. Sí. Estamos en la calle. No, no es eso. No es eso. No eres tú. Soy yo. ¿Qué? Perdóname. Algo en mí no... No me lo permite. Perdón. Perdón. Me quiero ir a mi casa. ¿Sí? No te ofendas. No, 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 no. No me ofendo. Mira. Yo estoy muy consciente de que... De que yo no puedo nada con que hacerte. Alguien, no es eso. Ismael no es eso. Ismael. Ismael. ¿Qué me pasa? ¿Julian? ¿Ya llegaste, mi amor? ¿Qué está pasando aquí? ¿Julian? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces con mis cosas? No te vas. Hoy mismo te me largas de aquí. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué hice? ¿Ibas a fingir que no lo sabes? Ah, ¿eso es porque fui a reclamarle a tu mujer que nos deje vivir en paz? ¿Cómo te atreviste a ir a la casa de mis hijos? ¿Insultaste a Vanessa? ¿Lastimaste a Clara? Te pedí que nunca te acercaras a ella. Pero, señor, te me largas de aquí. ¿Y a dónde pretendes que vaya? Ah, Julián, yo no tengo a dónde ir. En eso debiste haberlo pensado antes de hacer tu estupidez. Así que lárgate. No, pues no me voy. No me vayas a mi casa. Es mi casa y yo les voy a ir. No, pues no me vayas a mi casa. No se vayas a trabajar porque vos limitesides de amor. Tú te teeth.